Bienvenidos al Fraccionamiento Terravela de Alta Homes, una marca más de Grupo Sadassi. Para Alta Homes es un gusto invitarles este sábado 16 de mayo a las 4 de la tarde en Fraccionamiento Terravela, donde podrán conocer el lanzamiento de nuestros dos modelos de vivienda, como lo son Modelos San Luis y Modelos San Gabriel. Cuentan con barda perimetral, cerco electrificado, casete de vigilancia, acceso controlado, áreas verdes. Con todo esto te garantizamos la seguridad de tus hijos. En Alta Homes manejamos todos los tipos de crédito. Visítanos, donde con gusto un asesor certificado te atenderá. Te recuerdo, estás invitado este sábado 16 de mayo a las 4 de la tarde en Fraccionamiento Terravela. Estamos ubicados en el nuevo periférico o carretera Santa Fe, muy cerca del Manto de la Virgen. Nuestros teléfonos son 776-3383 y 776-3386 o síguenos por Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!